Música Yo tenía mil razones para vivir sufriendo Yo tenía mil motivos para vivir llorando Y se fue de mi lado la mujer que yo quiero Que hasta ahora me ha tenido sufrido en el recuerdo Mis amigos del pueblo por ella preguntaban Y solo de mis ojos las lágrimas notaban Música Será que para poder vivir en esta tierra Dios nos pone siempre a pasar por esta fe Música Mis amigos del pueblo por ella preguntaban Y solo de mis ojos las lágrimas notaban Música Francisco Bogea La presa Música 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 No me pongo a beber Olvidar sus recuerdos Y cuando estoy borracho Se viva el sufrimiento Música 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 ¡Suscríbete al canal!